Termino. Ramón Llull es un hombre que, bueno, sorprende siempre, pero estaba enfermo. Hay una patografía de Ramón Llull, y la estudió muy bien, largamente, un buen psiquiatra mallorquín, Bartolomé Mestre. Yo le proporcioné los datos, de la coetania, lo que fuera, y con los datos hizo una patografía de Ramón Llull. Resulta que este hombre era ciclotímico, ya lo he dicho, con temporadas tres, muy conocidas, de depresión hasta muy cercana a la muerte, pero que cuando subía la creciente de la ola era increíble. Ahora voy a contar un caso. Bueno, esto nos costó un disgusto porque la iglesia de Mallorca no quiso saber que Ramón Llull era un enfermo, y estaba seriamente enfermo. Puramente, quizá demasiado intelectual, demasiado sabio. Tenía una cierta esquizofrenia, sin duda, y es muy desigual. Bueno, esta chica que acaba de venir, cuando terminaba la clase, es la hija del doctor Mestre, y me ha dicho, cuando ha oído lo que hablaba del tema, dice, ¿por qué no me lo has dicho? Y traía yo unos ejemplares de lo de mi padre. Bueno, no había caído en ello. Pero vale la pena leer la patografía de Ramón Llull, porque ahí es más sorprendente todavía. Este hombre gigantesco estaba enfermo. Y él cuenta en la coetánea que en 1292, estando en Génova, en Génova de Italia, tenía un gran amigo, se llamaba Perceval Spínola, estando en Génova, un día después de cenar, se tumbó en la cama y se puso con la cara para arriba mirando el pecho en la cama. Y tuvo una iluminación, bueno, una que verán ustedes lo que es, en la que entendió lo siguiente. Si tú te haces amigo de los dominicos, fíjense que bien, esto lo cuenta él, ¿eh? Los dominicos te salvarán. Te salvarán, te salvarán, te irás al cielo, pero condenarán tu obra. De hecho, la condenaron después. Emmerich, el gran inquisidor, era dominico, y lo persiguió. Él tuvo esta visión en 1292. Si te haces dominico, si te haces dominico, te arrimas a ellos, ¿eh? Terciario. Si te haces dominico, te salvarás, pero se perderá tu obra. Si te haces franciscano, salvarán tu obra a los franciscanos. La han salvado, pero tú te condenarás. Es broma para un medieval. Te condenarás. Y ahí estuvo, al borde de la muerte, se quiso suicidar. Pero al final, heroicamente decidió que se arrimaba a los franciscanos. ¿Ven lo que he dicho antes? Quizá a tercera orden no sabemos. O que daba la obra a sus franciscanos, que sí la han salvado. Pero, la depresión era tremenda. Si te arrimas a los franciscanos, salvarán tu obra. Pero tú te condenarás, ¿eh? Te vas al infierno. Y optó por esto. Lo curioso es que esto sucedía... Esto le duró tres días, la depresión. El día que decidió esto, a las doce, una nave genovesa zarpaba de Génova y lo llevaba a Túnez. Al día siguiente, se embarcaba a predicar a los moros que le apedreaban. Resuelto el tema. Esto es la enfermedad de Ramón Llull. Sufría depresiones muy serias y tenía temporadas muy graves. Una vez cuenta él que viniendo de Túnez a Génova, siempre viajaba en naves italianas, que eran las mejores, las más mayor que no tenía apenas naves entonces. Hubo un naufragio cerca de Pisa. Y naufragó todo. Pero lo curioso es que él cuenta, y se perdió todos mis pergaminos, todos los que estaba escribiendo en la nave, se perdió todo. Y él muy contento dice, pude salvar los pergaminos y todo el material de escribir, las plumas. Fíjate, este hombre naufraga, y mientras naufraga y está por el mar ahí, haciendo el tonto, echa mano de todos sus utensilios de escribir, y lo salva. Y lo salva. Eso muestra cómo era Ramón Llull. Bueno, al final de todo esto, también tiene importancia lo que recogió del mundo árabe. Era un laico e hizo lo que nunca los clérigos supieron hacer en su tiempo. Los árabes son enemigos para combatir. Bueno, en España no se creía mucho. En España eran mucho más receptivos, como dice ahora mismo García Gómez con la Escuela de Sevilla. Los musulmanes y los cristianos convivieron en paz mucho tiempo, e hicieron muchas cosas bien hechas. Pero en la parte de Cataluña no era igual. De todas formas, digo que los clérigos medievales no supieron aprovechar el mundo árabe. ¿Ramón Llull? Sí. A través del moro aprendió que había una ciencia árabe, digamos, heterodoxa. Los grandes maestros pensaban teología altamente, pero los cercanos al pueblo, que eran los sufís, sobre todo los murcianos, Ramón Llull conoció, por ejemplo, a Ibn Arabi, lo conoce muy bien, a Shustari, lo conoce también muy bien, y los copia, hay unos moros, noten bien, moros en plena cruzada de Reconquista, siglo XIII. Hay unos moros en Murcia que dicen tal cosa y tal otra. Y recoge de los moros de Murcia la forma de pensar sobre Dios. Digo que son disidentes. O sea que, además de ir a mendigar entre los moros, Ramón Llull, mendiga entre los moros heterodoxos. Ya es serio, es muy serio que se atreva. Y encima recoge de ellos todo el saber sufí. Estos sufís de Murcia vestían muy pobremente, un sallal y una cuerda, andaban por los caminos de polvo y hablaban de Dios. Pero hablaban de Dios, dice Ramón Llull, copiando a los sufís. Hablaban de Dios, no como los teólogos, sino de forma que el pueblo los entendía. Hablaban en árabe vulgar. Y además, cuando quieren que lo que dicen de Dios quede en el pueblo, no sólo hablan en vulgar, sino en verso. Y eso lo copia Ramón Llull en el libro de Amigo y Amado. Amigo y Amado son Dios y el hombre, que se dialogan constantemente. De forma que para hablar de Dios, dice Ramón Llull, se ha de ser pobre, se ha de estar sin casa, como el que corría por todo el mundo, se ha de comer mal, se ha de hablar en vulgar, él estive en catalán, ¿no ven? Paso del latín al catalán, y además a ser posible en verso. Recuerden que esto ya lo habían hecho inmortal los sufíes a través de Francisco de Asís, como dije el otro día. Francisco de Asís conoció a los sufís, seguramente en el sur de Francia, y copió de ellos el vestido franciscano, un sallal con una cuerda, el andar de mendigo por los caminos del mundo, el hablar en vulgar, y cuando lo que tienes que hablar es muy tierno y es de Dios, en verso. Y Francisco se descolgó con lo dato sí, mi señore, seas loado mi señor, en verso y en italiano vulgar. La predicación franciscana, pues todo esto lo tiene Ramón Llull recogido por un seglar, Ramón Llull, en el libro de amigo y amado. Los sufís, moros, murcianos, murciano estaba conquistado, lo que existió Jaime primero, el 38 me parece que era. No, era después, 38 es Valencia. Tiene que ser sobre el cuarenta y tanto se ha conquistado Murcia por Jaime primero en connivencia con Alfonso X el Sabio. Como eran cuñados, otra vez, otro tema. Pues, bueno, cuñados no, más bien eran cuñados, pero Jaime primero era tío. Se propusieron la conquista de Murcia y arrasaron todo aquello y no sabemos más de los sufís murcianos. Menos más que Ramón Llull y San Francisco nos los salvaron para la historia. Ya ven otro detalle increíble para la historia. Ramón Llull, justamente, de tan cristiano que era, fue a mendigar saber en los musulmanes y en los musulmanes heterodoxos. Y además esto le inspiraron su mejor obra, el libro de amigo y amado, y sus libros de poemas, que como San Francisco, escribe de forma poética, pero científica. Nadie ha notado nunca, ya no lo tendré aquí, me gustaría, nadie ha notado nunca que el, me parece que no lo traigo, pero lo recordaré, que el cántico de las criaturas de San Francisco de Asís es un cántico tan sufí, y Ramón Llull copia también otra vez, que se construye sobre los cuatro elementos, loado seas mi señor por el viento tal, es el aire, loado seas mi señor por el agua que es limpia, preciosa y casta, el agua, loado seas mi señor por nuestra hermana tierra que produce y tal, la tierra, loado seas señor por el fuego que es robustoso y fuerte, son los cuatro elementos, es filosófico, es decir, que estos poetas que parecen vulgares, como San Francisco, que cantan en verso y tan tiernos, están hablando de la mejor filosofía de la época, los cuatro elementos, tierra, fuego, aire y agua, son los constituyentes de toda verdad, y el libro de medicina de Ramón Llull, Ars Médica, está publicado últimamente en castellano justamente, el libro de medicina de Ramón Llull, dice que las enfermedades, se curan por la combinación, claro, está muy bien, de los elementos, la tierra que seca y caliente, y fría, el fuego que es seco y caliente, el agua que es húmeda y fría, y el aire que es húmedo y caliente, estos son los humores de las enfermedades humanas, y que por tanto, cuando el humor de una enfermedad está en fuego, no quedan más soluciones que dos, o atacar los similias similibus con caliente, atacar la fiebre con calentura, con calor, o por su contrario, contraria contraris, que es el agua, la fiebre se pone un agua en la frente, no, hace toda un arte de medicina sobre los cuatro elementos, y sus combinaciones en las enfermedades, que pueden ser curadas solo, o por sus semejantes, o por sus contrarios, pues esto mismo está en el canto de las criaturas de San Francisco de Asís, tal como explicaban, también filosóficamente, los sufís murcianos, bueno, espero que esta clase, queridos amigos, no haya sido muy, demasiado pesada, porque es de mucha información, pero espero que aparezca la figura de Ramón Llull como de un laico profeta, en el siglo XIII, con un adelanto de siete siglos sobre nuestra época, y que cuando oigan ustedes hablar de Ramón Llull, como ahora, queden convencidos de que no es propaganda de Ramón Llull, sino que siempre que se sale, se llega a hablar de él, él sale perdiendo, porque el que habla siempre dice mucho menos de lo que es este hombre excepcional, repito, un laico de la Edad Media, sin ninguna formación eclesiástica, convencido cristiano, pero amigo de todas las religiones, porque en tú y yo, que hay en el corazón del hombre unas razones necesarias y comunes, a las cuales nadie se resiste, se trata de encontrarlas.